Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video y hoy os traigo un gameplay de... Chanchanchanchan, Senran Kagura Estival Versus, es una saga que lleva ya unos cuantos juegos De hecho este no estoy seguro si es el primero que sale para Play 4 y que yo nunca he probado Y os voy a explicar por qué nunca he probado, este es el típico juego japonés que está ultra sexualizado Bueno, ya lo tenéis ahí, ultra sexualizado, ¿vale? O sea, es una cosa, a mí no me importa que los personajes sean sexys, por ejemplo Bayoneta lo es, pero dentro de unas proporciones medianamente lógicas Pero cuando ya los japoneses les van a flap y ponen tetas más grandes que cabezas Es como, what the fuck Pero tengo un colega que los ha jugado a todos en la PSP, puede ser, creo que también hay uno para 3DS Y me dijo, pruébalo porque como juego de hostias, mola un huevo Y yo, bueno, lo probaré, es que mirad del fondo, o sea, what the fuck Digo, bueno, lo voy a probar Así que, aquí está el Esteval vs este que sale, creo que está también en otra consola No me acuerdo si es, creo que es PSP, en PS Vita Pero no te he dicho PSP, creo que está en Vita, yo no me acuerdo Y este, como digo, pues sale aquí en Play 4 Así que lo voy a probar porque no tengo Vita, así que no tengo otra forma de probarlo Y a ver si es de verdad un buen juego de pegar hostiones Vale, por lo pronto veo que está en inglés, pero bueno, ya me lo imaginaba porque normalmente Estas empresas que no tienen un presupuesto súper loco como esta de Marvelous Pues no tiene pasta para traducir los juegos, o sea, eso no me supone ningún problema, vaya Aparte que es un juego de pegar hostias, el inglés, pues oye, no hay problema Vale, por lo que veo aquí, no hay para cambiar de idioma Pues nada, lo dejamos como está Y vamos a poner, pues, algún mod, supongo que este, experiencia de Minecraft, vale, tiene historia Bien Lo tenemos aquí el Shinobi Dojo, que es para... Oh, para jugar online What the fuck Dressing Room, que es, pues, para vestir y poner poses, para hacer fotos Esto suena un poquito turbio ya Para ver las fotos y récords, que es para, pues eso La partida y demás, vale Vamos a ver el Kagura Millennium Festival, a ver qué tal está Tengo mucha ganada de probarlo, realmente tengo mucha ganada porque sí es cierto que he visto vídeos de gameplay Y no pinta mal Pero me tira para atrás todo el tema ese de la sexualidad súper explotada La historia la vamos a pasar un poquito Vamos a ver, oh, cinemáticas anime, mola Me hace gracia que van coloradas como si le hubieran pegado ya un cachete en la cara O algo, van las dos así como coloradas así Oh, heterocromía, mola, las dos Tiene los ojos ahí de cada color, que loco Bueno, empezamos ya En serio, tío Que cojones Mola, el kimono es súper chulo, eh Es súper random todo esto ¡Gracias! 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 Mola, el kimono es súper random Es súper random Están como exorcizando o algo así What? Saca una pipa ahí Vámonos Vámonos ¡Ryóna! ¡Ryóna! ¡Ah! ¿Qué estás diciendo? No tengo idea de qué está pasando aquí, pero bien Bueno, supongo que lo entenderás más si has jugado a los anteriores, pero bueno Pues ahora no empieza nada mal, ¿eh? Pero quiero ya, hostias, quiero hostias ahí a lo loco Bueno, por lo menos ya estamos viendo gráficos del juego El juego, de hecho, los gráficos creo que los importa directamente la versión de PS Vita No me hagáis mucho caso, ¿vale? Es lo que digo Pero en teoría es algo así Voy a pasar un poquito esto porque quiero ver ya un poquito de gameplay Ya hemos visto un poco de cinemática, nos toca gameplay Toca meter opciones ¡Wow, wow, wow, wow! Esperaba un personaje un poquito más normal, no sé, con una espada o algo así, ¿no? No con un fusil nada más empezar Vale, con esto la dirección y lo otro para mover la cámara El círculo para hacer unos pequeños dash Te vas a tratar el objetivo, tal y cual, ¿vale? Vale, dash, si le doy una vez es un dash Y si lo dejo pulsado, pues corre, ¿no? Bien, vamos a seguir por aquí El control mola y el juego va bastante fluido A ver El cuadrado para hacer ataques rápidos y débiles Y los puedo conectar con triángulos que son ataques más fuertes Vamos, lo normal de esto El triángulo dejarlo pulsado para hacer el ataque único, digamos, al jugador Y con la cruzita más arriba para fijar al enemigo, ¿no? Hostia, hay como muchos enemigos, ¿no? Ah, vale, que usa Está usando la de esto en plan Vale, vale, vale Es un poco como si fuera una especie de A ver si lo dejo pulsado Vale, es eso, ¿no? Vale, bien, bien Va, dice que hace un ataque esto dos veces, ¿no? Ahí ya vas Vale Que me cargan los shinobi, ¿no? Pues ahí vamos Voy a... What the fuck? Se van quedando en pelotas No me he dado cuenta hasta ahora ¡Ja, ja, ja! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura es esta! Ahí sale como un brillo ¿Ves? Ahí al final, que supongo que indica que se ha acabado el turno o lo que sea O sea, se ha acabado el... El combo, no sé qué es eso de ahí, pero bueno O sea, un ataque especial No sé muy bien lo que hace, pero bueno Oh, también puedo pegar sin aire Me está guay porque tiene muchos combos, ¿eh? Sí, verdad Curioso como apunta, tío Vale, tengo que ganar al... Pone Grunt Supongo que será alguno Bueno, supongo que serán todos estos Pero Grunt normalmente es lo que se refiere a jefes y cosas así O sea, brutotes, ¿no? Digamos Supongo que será, pues, matar a todos los mierdecillos estos, ¿no? Venga, fuera de aquí Que os voy a ir dejando en pelotas Son todos chicas, son todos kuno Echis aquí a saco Es un movimiento que me mola porque los manda a tomar por saco, ¿eh? ¿Más o qué? Venga, vámonos Vale, el marcador de la técnica ninja, digamos Está indicado en la parte de abajo de la vida Y... Se rellena cuando pegas O sea, cuando haces daño Y cuando recibes Me molan un montón las pistolas No sé si estáis viendo abajo a la derecha De la chica Tiene como dos cañones Y le da con el... El dedo índice Y con el... Y con el meñique Es muy loco, tío Vale, lo puedes hacer... Subir tal con L1 Tienes para... Para hacer al menos una técnica de esa, ¿no? Vale, vamos a rellenarlo Ahí llevas Bueno, tenemos relleno Y con esto... Shinobi Transformatio Esto suena... Bueno, vámonos ¿De dónde se ha sacado el rollito, tío? Ja, 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 ja Ala, ala, ala Vámonos Oye, lo técnico está bastante chulo, ¿eh? Pues los personajes están muy bien caracterizados Parecen muy, muy anime Es raro que se haya transformado en algo con más ropa que antes Pero bueno Ja, 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 ja No entiendo muy bien qué puedo hacer con esto ahora Porque los movimientos realmente estoy haciendo los mismos Supongo que por lo que sea tendré, pues... No sé, quizás... Ah, no, mira, sé cómo no lo tenía antes, ¿eh? Ah, curioso Vamos, vamos, vamos O simplemente supongo que hará más daño O lo que sea Pues ala, vamos a cargar a los... A todos los ninjas de que hay por aquí ¿Sabes? Curioso esto de que... Cuando saca la pistola O sea, cuando hago esto ¿Ves? Puedo como apuntar un poco Eso mola ¿Qué tal aquí, hombre? Lo que no sé es si puedo cambiar de personaje a la otra chica o algo Ah, mira, tengo para bloquear también A ver Vale, pero no hace... Los movimientos que hace son los mismos Ah, no, mira Tiene como una especie de contra Curioso Oh, acabo de gastar aquí un algo Vale, no sé qué era Pero mola O sea, es después de transformarme Si uso el... El L1 Hace como una habilidad Curioso Pero supongo que tendría que tener cargado uno de los de abajo, ¿no? Vale, creo que me lo va a explicar ahora Después de hacer una transformación Puedes pulsar L1 y un botón ¿Vale? El cuadrado y... O el triángulo Al mismo... Bueno Cualquiera de ellos Pero tienes que pulsar L1 y uno de ellos Al mismo tiempo Para usar una porción de tu... Barra de... De técnica ninja En técnicas especiales Vale Vale, con el cuadrado hace una Con el triángulo hace otra Y con el círculo hace la loca Eh, cinco hace falta Buah, pues... Pero no sé cuántos tengo de pergaminos de esos locos Vale, tengo tres solos O sea que... Vale, esta es una de las que he hecho antes Me mola... Las animaciones de los personajes son muy chulas, ¿eh? O sea, los personajes están muy bien animados No sé qué es verdad A ver, a ver, a ver Vale, este es el mismo que hemos hecho antes Me mola un montón lo de la aterocromía Siempre me ha hecho mucha gracia lo de los ojos uno de cada color A ver, y con este hacemos el que hicimos antes, ¿no? Está bastante... Oye, pues... Pues sí tenía razón el colega de que... De que está chulo Porque es una especie de mezcla de los musoos Pero con... Con más haka en el ladro que suelen tener los musoos Que son mucho más simples Pero esto tiene más Y mola un huevo No sé qué he hecho ahí A ver... No sé qué ha sido, pero mola Lo que no puedo hacer todavía es la técnica tocha Porque como eso tengo tres pergaminos Y les requiere cinco Una pena que no se vea Porque me moriría un montón hacer la técnica especial ahora Pilla, 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 pilla Ya, venga, fuera Oh, quedan más por ahí Hostia, la hermana también se ha transformado A ver cómo la transformación Porque vas como entera de blanco Y tiene pinta de molar Con plan angelito ahí Ala, que combo Yo quiero lar ¿Por qué no me dejan manejar a la otra, tío? Tiene pinta de ser más mola o no Combos Mira qué chula ahí Joder, qué exagerado lo de las peras, de verdad A ver, ¿por dónde tenemos que ir ahora? Por aquí, supongo Ah, mira, sí Tenemos ahí el kunai Que te indica para dónde ir, ¿no? Vale, perfecto Pues no está mal, oye Si es verdad que el gameplay está bastante... Bastante molón Sí, señor Nada, aquí lo pasamos Quiero hostias Hostias como panes Bueno, otra cinemática, anime Ahora, tío, que exagerado Vale, este va al beginning Supongo que esto es el principio sin más, ¿no? Pues sí Vale, vale Vamos a seguir Para antes ya os digo que lo que quiero es ver Sobre todo lo que empresa El tema de historia Pues al que le interese el juego Ya lo jugará y verá en la historia Y ahora mismo lo que quiero enseñar Sobre todo el juego Vale, este va tal y cual Star Mission Estamos en la playita, ahí Vámonos El juego la verdad es que Ya os digo O sea, está El tema de animaciones de los personajes Y demás está bastante bien O sea No me lo esperaba tan bien Para ser un juego de Pues eso, de una empresa japo Que no tiene un presupuesto súper loco La verdad Después de no crear un enemigo Con ataque La edifying Cuadrado Puedes presionar el círculo Para... Ah, vale, vale, vale Eso es lo que veía antes Que salía como un brillo Vale, presionar el aéreo Que sería cuadrado, cuadrado, triángulo Círculo A ver Vale, supongo que tendría que dar algún enemigo, ¿no? Porque no me hace nada especial Enemigos, ¿dónde hay enemigos? Vale, están todos aquí Esos son arqueros, tío ¡Hostia! Acabo de desviar la flecha Habéis visto que le acabo de desviar la flecha, ¿no? ¡Hala! ¡Qué guapo esto, tío! O sea Hago así, así ¡Hostia! ¡Qué grande! Está muy chulo eso, ¿eh? O sea Cuando sale ese brillo que salía antes Es para... Para ir detrás de ellos Por ejemplo, ese, ¿ves? ¡Mola! ¡Hostia! Esto da pa' mogollón de combos, ¿eh? Esto da pa' mogollón de combos Pero pa' muchísimos, ¿eh? ¡Qué locura! ¡Hostia! Pero estaba una cantidad de combos Loquísimo, ¿eh? ¿Ves? O sea ¡Hola, chaval! ¡Vaya locura! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que la puedes liar muy gorda aquí, ¿eh? A base de pegar leches Y hacer esto pa' seguir el combo Puede hacer mogollón de cosas Y además me imagino que cada personaje Pues tendrá más combo o menos Dependiendo del personaje ¿Cómo mola esto de tirar con los abanicos? Como tornados o algo así ¡Mola un huevo, tío! ¿Dónde ibas tú? Esta de aquí me está dando mucho por saco ¿Cuántos arqueros me van a salir aquí, tío? ¿Veis? Cuando sale ese brillo verde Que antes me he quedado yo en plan de Sale un brillo ¿Para qué servía? Pues mira Ahora ya lo sabemos Es que siempre me adelanto a los juegos, tío Siempre me pasa igual A ver Ahí Eso es lo que nos pedían antes de hacer, ¿no? ¡Cómo mola, chaval! Ese golpe es una pasada, ¿eh? ¡Hala, qué guay! Mira cómo se mueve esta tía ¡Hala, qué chulada, tú! ¿Se pueden romper cosas del escenario? Supongo que sí, ¿no? Sí, no sé si dan algo Pero se puede romper Un platanito aquí de estos típicos de la playa Vale, el platanico se ve que no se puede romper ¡Qué asquerosa! Vale, para no sé qué Como cambio de haber consumido 10% de tu máximo de vida Pulsa abajo para hacer el limit break ¡Oh! Vale, se ve que si te queda poca vida o sí O sea, puedes dar como parte de tu vida Y activar una especie de, pues eso Un movimiento que los tira como fuera ¡Cómo mola, tío! Es que puede hacer una cantidad de combos loquísimos en este juego, ¿eh? Es una mezcla de eso Es como si fuera una mezcla de De juegos de estos de hack and slash Rollo de me cry y demás Pero con Con un muso de esto de pegarte con un porrón de peña Está bastante bien Ahí tienes Y ahí tienes Es un movimiento como para apartar enemigos ¡Pla, plau! ¡Cómo salen volando todos, tío! ¡Vaya locura, eh! Tenía que probar esto, chicos ¡Ja, ja, 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 ja! No me verás si te lo tomas con coña Todo el tema ese de la sexualización Tiene su gracia y todo, ¿eh? ¡Hala! ¡Vaya kimono, chaval! ¡Vámonos! Vamos ahí Vamos a hacer un ataque, ¿no? ¡Hala, qué guapo, tío! ¡Pillada ahí! ¡Está bien, eh! O sea, sí que me está gustando Fíjate que le voy a dar a mi colega y todo Para meter hostias así a casco porro Está de lujo, tío Y las animaciones ya os digo que están bastante bien O sea Me sorprende O sea, por ejemplo, ese movimiento ahí En el que mueve el abanico Lo voy a intentar hacer otra vez Sin un enemigo o algo ¿Ese ves? ¿Ese movimiento? La animación es súper fluida, tío Es muy chulo ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Qué guapo! O sea, también puede hacer así Para cortar el combo Y seguirlo por el otro lado ¡Qué grande, tío! Muy chulo Sí, señor Ay, me he quedado con... Ay Con R1 puedes Eh... Proteger Mientras te protege No te hacen daños Vale, muy bien Entonces, bueno Depende de donde venga el ataque, evidentemente Eh... No, no, no Da igual de donde venga el ataque De hecho, dice Eh... Perform parry By pressing R Adesenta... Vale, si le das al R1 Al mismo tiempo que te pega un enemigo Supongo que hará un... Una especie de contra o algo así, ¿no? Pues pegarme Buah, esto es complicado, eh Venga, pegadme Me cago en la leche Ahí está ¡Oh, qué grande, chaval! Es bastante... O sea, es lo que os digo Es una mezcla de... De juegos de estos De hack and slash Porque estas cosas muy de hack and slash Esto de darle... El momento justo en el que te van a pegar A ver, venga, pegarme Ahí vamos Otro ¡Wow, no me ha dado tiempo! Venga, 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 venga Se lo toman con calma, eh Para hacer un tutorial ¡Oh, cómo mola, tío! Eso es muy de hack and slash, eh O sea, eso no lo tienen, por ejemplo, los musos Eso es... Bloquear en el momento O sea, al menos los que yo he probado Rollos Amor y Wario y demás Que son, pues... Pues todo Porque prácticamente lo hacen Todos en la misma empresa Así que... ¡Uh, ahí me lo he saltado Porque soy subnormal Pero bueno ¡Toma, toma, 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 toma! Y este... Le damos así para abajo ¡Me mola! ¡Sí, señor, eh! ¡Oh, mira cómo lo congela! ¡Qué guapo, tío! Vamos a hacer otra técnica, ¿no? Que no la hemos visto todavía ¡Oh, que suben de nivel y todo! ¿Lo ponía ahí? Que suben de nivel, ¿qué me cuentas? ¡Hostia, enemigos a piñón! Pues nada, vámonos Vais a pillar Pero rico, rico, eh ¡Hostia, cómo zumba aquí la miga! Me he cargado la mitad de los bichos ya, eh Pero así como el que no quiere la cosa Si este juego... Si no... Si no había tantos temas de... Rollo, pues eso Para enfermos mentales, digamos Bueno, enfermos mentales, no Para salidetes Pues igual me lo tomaría más en serio, eh Y lo hubiera probado antes, de hecho Lo hubiera probado mucho antes Porque, o sea, la estética de los personajes Quitando el tema de la super sexualización exagerada Me mola O sea, me gustan Están bien animados Son muy anime O sea, no es el típico juego De estos japonés que intenta ser anime Y le queda como raro Como, yo qué sé, por ejemplo Los de Dragon Ball Que nunca terminan de parecerse al anime O muchos otros, ¿no? Sin embargo, este sí que Es bastante, bastante anime Mola un montón, tío Oye, ¿puedo pegar a la pelota esta Y que le pegue a un enemigo o algo? ¡Sí! ¡Qué guapo! ¿Qué he visto la pelota ahí? Digo, este es el clasicazo De la pelota de las narices, ¿sabes? Este se acaba de ganar Una hostia vienda Bueno, este no Esta, porque son todo tías En este mundo parece que no hay tíos Mira, además Te voy a dar Con la pelotita, mira ¡Toma! Venga, fuera ya, hombre Me mola el tema de las transformaciones Y eso está curioso Sé que cada personaje Tenga su transformación y demás ¡Qué gracia! Pues lo vamos a dejar por aquí, chicos Aunque me está morando mogollón De hecho Mira, no lo vamos a dejar Voy a seguir para adelante A ver si me sea otro personaje Voy a pasarlo Todo el tema de la historia Por lo que os digo Prefiero que el tema de la historia Pues Si os gusta el juego Pues lo juguéis vosotros Y lo veáis vosotros y demás Yo seguramente Empezaré la partida de cero Para ver un poquito de la historia Pero claro Aquí lo que intento enseñaros Pues un poco Lo que es el juego No lo que es la historia en sí A ver por aquí Mira, sí, suben de nivel Y que Al subir de nivel ¿Qué te dan? Level up Vale, te sube el HP El ataque, la defensa Oye, pues eso está bien Y eso de Mastery Del Flash El Yang y el Jin No tengo ni idea qué será Pero su move será Depende de cómo juegues y demás ¿Quieres guardar? No, no quiero guardar Porque como he dicho Quiero empezar yo luego ya Mi rollo Y ver la historia tranquilamente Vamos a pasarlo Uy, por un segundo Pensé que iba a ser un tío ¿Sabes? Hasta que se le han visto las peras Pero por un segundo He dicho Uy, parece un tío de estos En plan ahí Súper andróginos Después de pulsar cuadrado Pulsa no sé qué No me ha dado tiempo a verlo Vale, empieza la misión Otra vez aquí en la playa, tío Oh, menos mal Un personaje con katana ya Pues vamos a pegar hostias Porque tiene la katana así como negra Da todo mal rollo, ¿no? Vale Cuando tu personaje Cuando tu compañero Está haciendo un aérea O sea, un ataque aéreo De estos guays Ah, pulsa el botón táctil Para unirte al What the fuck También puedes pulsar el botón Cuando A ver Vale, para hacer que tu Que tu compañero se una Muy bien Y también se pueden activar Con R1 y círculo Vale Vamos a probar eso, ¿no? A ver, a ver, a ver Le estoy andando a la pantalla táctil No sé muy bien para qué sirve Pero bueno A ver, a ver Cuadrado, cuadrado, triángulo O sea, te vamos a probar Vamos a ver Cuadrado, cuadrado, triángulo Ah, vale Ahí estamos Vale, vale Es mucho más fácil pulsar el círculo Que O sea, es igual que usar el círculo Para ir tú solo Pero le das con el compañero Pero esto te gasta Te gastará Es esto los pegaminos, ¿no? Supongo Voy a probarlo Ahora mismo Tengo uno, ¿no? Vamos a ver si se gasta A ver No parece que se gaste nada Ya, pues esto es muy roto, ¿no? Cómo mola Lo que me molaría Es que te dejara cambiar de personaje Hostia, esto es una cheta Del copo O sea Te puedes llevar haciendo esto la vida ¿Sabes? Y hacer unos combos Tremendos Hacer unos combos tremendos Algo gastará Algo tienes que gastar por narices No sé qué he hecho, tío ¿Qué narices acabo de hacer? Por el amor de Dios No No tengo ni idea, chicos De qué acabo de hacer Supongo que esto será la transformación De este personaje o algo Pero es muy loco Pues cómo molan los personajes Con katana y esas cosas Los disfruto Pero vamos Me molan muchísimo Cuando estés protegido Te puedes pulsar El centro de la pantalla táctil Joder, con la pantalla táctil Con dos dedos Ojo, ¿eh? Vamos a empezar a soltar Las manos del mando Lo que pasa es que va Con dos dedos en el centro de la pantalla Para hacer zoom De no sé qué historia ¿En serio? ¿Esto es lo que había hecho antes sin querer? Y ahora puedes pulsar R1 y triángulo Para el modo este ¿What? Es como muy loco, ¿no? O sea, aquí se les ha ido la flapa ya Pero... Pero, miren O sea, la animación Fijaos, por ejemplo, ahí Cómo se adapta para coger la mano La espada con la otra mano Ahí está muy bien animado De verdad os lo digo, ¿eh? Pero muy, muy bien animado Las animaciones son bastante chulas No entiendo muy bien De qué sirve esto de... De... De hacer esto así Y hace zoom a las tetas Y te transforma súper raro Pero bueno Son cosas de Japón ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Los ataques? ¡Qué loco! Está escabreando, ¿eh? A ver ¿Por qué? ¿Por qué no pegas? A ver, una, dos Ya no me hace lo de antes O sea, una, dos Y el triángulo no me deja hacerlo O sea, es como si En este modo Mi ataque del triángulo Fuera distinto Sí, sí, de hecho No puedo convear con el triángulo O sea, en este modo Solo puse al triángulo Para lo de la mano Esa que habéis visto antes Todo aquí Mira, la otra también Se pone ahí en pelotas Me han dado algo Supongo que esto lo coges Y luego te subirá Lo del yang Y todas esas movidas de antes Vamos, vamos En la agüita Mira que ahí Uno se ha quedado ahí en buquear ¡Ja, ja, ja! Pobrecita Vale, ya están, ya están Bueno, aquí vienen más pesados Yo quería hacerme Lo de la transformación Molona Pero no puedo hacerlo ahora Tiene el modo este Y no puedo hacer Cosas de esas chulas Venga, a pillar ¡Ay, no puedo! ¡Ah! Se dirige simplemente Al enemigo que tiene más cerca Vale, vale Pensé que iba en plan Pues eso Donde yo apuntara Pero no A pillar ¿Hacemos una técnica? Es que no puedo hacer técnica Siquiera O sea Cuando te metes en este modo Digamos que Te tienes que quedar en este modo O hay alguna forma de salir Y yo no sé cómo es Pero qué parida, ¿no? O sea Es como muy loco esto, chaval Las palabras Mola Un huevazo, ¿eh? Pues muy bien Pues nada Pues nada, chicos Lo vamos a dejar por aquí Ahora sí que sí Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho El juego Me ha sorprendido O sea Se lo voy a decir A mi colega Porque sí que En lo jugable Me mola un montón En lo demás no me hace mucha gracia Por el tema que ya os he dicho Pero en lo jugable Mola un huevo Está bastante bien Tiene un montón de movidas De transformaciones Combos, técnicas Que si tienes que dar el botón Para hacer el dash Que si haces el botón Con el R1 Haces el dash Con el otro compañero Va contigo O sea Tiene un montón de cosas jugables Que si te gustan los hack En Slash Rollo Pues Ninja Titan Y estas cosas Mola bastante, la verdad Así que nada Que eso Que espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!